2 más 4 más 8 igual 14. 1 más 4 igual 5. Los 248 preceptos se reducen al arcano 14 de la cábala que es la templanza, una mujer con dos cántaros que mezcla las dos aguas, es decir, el elixir blanco, con el elixir rojo de la vida, de la alquimia. Es decir, el trabajo con el sol y con la luna, el trabajo de la transmutación. El número 5 viene a ser la estrella flamígera autorrealizada, perfecta. El 7 es el número de la victoria, tiene 248 preceptos de tipo afirmativo. Hay que comprender los 248 preceptos para lograr la victoria sobre sí mismo y lograr ver la luz astral. Allí encontramos el esfuerzo del alma, de la acción y la imagen, respuesta o resultado. El número 7 es el arcano de la victoria, los 248 preceptos quedan reducidos al arcano 5 que no es otra cosa sino la estrella flamígera, resplandeciente, la estrella de divinidad. El número 7 es eficiencia, integridad, concentración, clemencia, ansias de vida ascendente. Capítulo 77. El número 8. El número 8 es la octava. Su planeta es Saturno, su constelación, la octava que corresponde a Escorpio. Su metal es el plomo y entre las piedras el onyx negro. La nota musical es, el Do, en la segunda octava. En el número 8 están contenidas las leyes de evolución e involución. Los que están sujetos a la evolución violan las leyes del santo 8, violan las leyes de las matemáticas. Pues cada evolución va seguida de involución. Estas dos leyes forman el santo 8. Evolución e involución. Estas dos leyes de evolución e involución, no pueden conducirnos a la autorrealización, se necesita la senda de la conciencia. En la naturaleza, en el universo todo es matemáticas. El santo 8 representa cerebro, corazón y sexo del genio planetario. Ya sabemos que la lucha es terrible, cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, corazón contra corazón. El santo 8 tiene 365 preceptos, no hay que violar esos preceptos. 3 más 6 más 5 igual 14. 1 más 4 igual 5. El 14 significa la templanza, es la mezcla de las aguas, es el trabajo con el elixir rojo y el elixir blanco. Cuando se establece la lucha de corazón contra corazón, la estrella de cinco puntas cae y queda con los ángulos inferiores hacia arriba. El número 8 es el agua primordial pues está colocado en, la novena esfera, en el cerebro planetario. Las aguas se transmutan en energía y suben por Ida y Pingala formando el caduceo de Mercurio, el santo 8, llegando al cerebro. Hay que aprender a distinguir entre lo que es una caída y lo que es una bajada. Nadie puede subir sin primero bajar, es la ley. A la suprema desobediencia de Adán, se sobrepuso la suprema obediencia del Cristo. Pero Cristo tuvo que bajar. Siempre que queremos subir, hay que bajar. Porque de otra manera quedamos estancados y de estos estancamientos sólo se puede salir bajando, más distíngase lo que es una caída y lo que es una bajada. En el número 8, la moderación, el caduceo, la repartición con justicia. Capítulo 78. El número 9. El número 9 es el eneágono, es la novena esfera. Está relacionado con Marte por, la novena esfera. Allí se emprende una lucha entre sí mismo, contra todo, contra la naturaleza, porque ahí se fabrican demonios y dioses, y hay que bajar al fondo del infierno a fabricar los cuerpos solares. Le corresponde, la novena constelación Sagitario. El metal es el hierro, su piedra el carbuncló, el color es el rojo y la nota musical es Re, en su segunda octava. Corresponde al número 9 el plexo coronario, los órganos creadores, las gónadas. El trabajo con, la novena esfera tiene un objetivo, crear los cuerpos solares. Pero hay que comprender que aunque un individuo haya fabricado esos cuerpos, no por ello ha logrado la inmortalidad. Para ganar la inmortalidad se necesita haber trabajado en la disolución del ego, porque de otra manera se convierte en un anasmosiano con doble centro de gravedad, esos son los abortos de la madre cósmica que entran a los mundos infiernos hasta llegar a la muerte segunda. Se necesita lograr la eliminación del ego y de los tres traidores. Cuando uno llega al 100% de conciencia, se da uno cuenta de lo que es el ego y los tres traidores. Los demonios rojos de Seth, deben ser reducidos a por vareda cósmica. Es necesario vivenciar la muerte absoluta, porque si queda algún elemento subjetivo vivo, el difunto es llamado al orden. Aquellos que han muerto en sí mismos son recibidos en el mundo de los difuntos. Pertenece al número 9 la emoción, la sabiduría, la generosidad, la genialidad. Por último tenemos el 0, este es la eternidad, el espíritu universal de vida. En la Cábala hay que operar con todos los números. El número es santo, es infinito, es eterno. Capítulo 79. Las siete iglesias del Apocalipsis, Alipsis de San Juan, y su relación con el árbol cabalístico. La primera iglesia de Efeso, o Chakra Muradara, tiene cuatro pétalos maravillosos que están situados en el hueso coxígeo. El coxis es el hueso base de la espina dorsal, todo lo relacionado con las siete iglesias o chakras se encuentran en mis libros. Mensaje de Acuario y los Misterios del Fuego. La segunda iglesia de Esmirna, la Prostática, Uterina en la Mujer, o Chakra Suadistana, está ubicada a la altura de la próstata. Los magos antiguos, los persas, los egipcios, le dieron mucha importancia a la próstata. La letra que le hace vibrar es la M y se pronuncia con los labios cerrados y subiendo y bajando el tono es de un poder singular, la usan los magos. La tercera iglesia de Pérgamo, la Umbilical o Chakra Manipura, está situado en el plexo solar, tiene diez pétalos, cinco activos en el cuerpo etérico y cinco latentes en el centro telepático. Ahí está el cerebro de emociones y cuando se desarrolla se consigue la telepatía. La cuarta iglesia de Tiatira es el Cardias o Chakra Anaata, está situado en el corazón, es una flor de loto que tiene doce pétalos que resplandecen abrasadoramente en la luz astral, es bueno desarrollarlo para aprender a entrar y salir del cuerpo a voluntad, además se facilitan los viajes con el cuerpo de carne y hueso por entre la cuarta dimensión enginas. La quinta iglesia de Sardís está en la glándula tiroides, es el Chakra Visura, es el Chakra Laringeo que nos confiere la Clarividencia y tiene dieciséis pétalos. La sexta iglesia de Filarelcia, es el Chakra Frontal o Ajna, tiene dos pétalos, está entre las dos cejas, en el centro de la Clarividencia, con ella se puede ver el aura de las gentes y ver los mundos superiores. La séptima iglesia de la Odisea, es el rey de los chakras, el Sahasrara, tiene mil pétalos, es el centro de la polividencia, el centro de la intuición, es el ojo de diamante. Conforme el Kundalini va ascendiendo por la médula espinal por el Brahma Nadi, va despertando cada uno de los chakras del, Nadi Chitra. La serpiente ígnea está relacionada en Kabbalah con todo el árbol kabbalístico. ¿Qué es lo que se necesita para abrir los chakras? En la primera iglesia de Efesos el eje está principalmente en la virtud de la paciencia. Para manejar la energía creadora se requiere la paciencia del santo Job. Lucifer es la escalera para bajar y Lucifer es la escalera para subir. En la segunda iglesia de Esmirna su virtud es la castidad. El tercer chakra es el umbilical o sea el centro de emociones. La virtud especial es entonces el control de las emociones, es matar los deseos, las pasiones, como la glotonería, la borrachera, etc. Hay que ser templados no dejarse llevar por las emociones. El cuarto chakra es el del corazón, es el centro del amor. Hay que saber amar, no odiar. Su fundamento es el amor. La quinta iglesia de Sardis, está relacionada con el intelecto, la mente. Hay que saber cuidar la palabra, el verbo. Pensamiento y palabra justa, justa acción, recto pensar, recto sentir, recto actuar. Cuidar la mente y la palabra, tan malo es hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay veces que hablar es un delito así como hay veces que callar es un delito. Hay silencios delictuosos. En la sexta iglesia, para tener clarividencia, se necesita tener serenidad. Para ver en los mundos internos, no hay que dejarse llevar por la ira porque destruye el chakra frontal, por lo tanto la condición es la serenidad. Para el desarrollo de la séptima iglesia se necesita elevada devoción, santidad total, la voluntad. Las virtudes y cualidades se relacionan con el árbol cabalístico, con sus diez números y correlacionados con las siete iglesias. Capítulo 80. La cábala y el año de nacimiento. Continuamos ahora con las matemáticas, toda nuestra vida se desarrolla con las matemáticas. La ley del karma se desarrolla con los números. Uno, ejemplo. Eduardo del Portillo. Fecha de nacimiento 1932. Al año de nacimiento se le suma el mismo año. 1932. 1. 9. 3. 2. 1947 igual 1 más 9 más 4 más 7 igual 21, ver arcano número 21. 21 igual 2 más 1 igual 3, ver arcano número 3. 1947. 1. 9. 4. 7. 1968 igual 1 más 9 más 6 más 8 igual 24, ver arcano 24, 24 igual 2 más 4 igual 6, el enamorado, conoció a su novia en 1968, 1968. 1. 9. 6. 8. 1992 igual 1 más 9 más 9 más 2 igual 21, ver arcano 21, 21 igual 2 más 1 igual 3. Es marca un triunfo espiritual y económico, ese año no lo olvide. 2. Ejemplo. Arturo Aguirre. Fecha de nacimiento, año 1937. 1937. 1. 9. 3. 7. 1957 igual 1 más 9 más 5 más 7 igual 22 igual 2 más 2 igual 4. Éxito en el plano material. 1957. 1. 9. 5. 7. 1979 igual 1 más 9 más 7 más 9 igual 26 igual 2 más 6 igual 8. 8. Pruebas y dolores, tener la paciencia de Job. 3. Ejemplo. Luis Pérez, año 1920. 1920. 1. 9. 2. 0. 1932 igual 1 más 9 más 3 más 2 igual 15 igual 1 más 5 igual 6. 6. Afecto corazón, sentimiento. El 6 se relaciona con la parte moral. Ese año falleció su padre y eso fue muy grave. 1932. 1. 9. 3. 2. 1947 igual 1 más 9 más 4 más 7 igual 21 igual 2 más 1 igual 3. 3. Producción material y espiritual. 1947. 1. 9. 4. 7. 1968 igual 1 más 9 más 6 más 8 igual 24. La tejedora, se enredó en su propio telar, sufrimientos de los que no ha salido. 24 igual 2 más 4 igual 6. El enamorado. Capítulo 81. La urgencia interior. La urgencia interior se calcula haciendo la suma cabalística de la fecha del nacimiento, el día, el mes y el año. 1. Ejemplo. Víctor Manuel Chávez. 17 de noviembre de 1921. Día 17 igual 1 más 7 igual 8. Mes 11 igual 1 más 1 igual 2. Año 1921 igual 1 más 9 más 2 más 1 igual 1 más 3 igual 4. Día 8 mes 2. Año 4, 14. 14 igual 1 más 4 igual 5. 5. El arcano 5 del tarot, es el rigor, el estudio, el estudio, la ciencia, el análisis, la investigación, el intelecto, esa urgencia interior lo hace razonativo. 2. Ejemplo. Señor Rodríguez. 5 de junio de 1905. Día 5 mes 6 año 1905 igual 1 más 9 más 0 más 5 igual 15 igual 1 más 5 igual 6. Día 5. Mes 6 año 6, 17. 17 igual 1 más 7 igual 8. El 8 nos hace pacientes, hace pacientes, pasivos, enérgicos, justos, rectos, ha habido sufrimientos, luchas, estudio, ha tenido que pasar por muchas pruebas. 3. Ejemplo. Eduardo del Portillo. 5 de julio de 1932. Día 5 mes 7 año 1932 igual 1 más 9 más 3 más 2 igual 15 igual 1 más 5 igual 6. Día 5. Mes 7 año 6, 18. 18 igual 1 más 8 igual 9. Novena esfera, el ermitaño en medio de todos buscando la luz, llegará a producir grandes obras geniales. Desarrollar una tremenda energía lo ha hecho ermitaño en el camino de la existencia. Capítulo 82. La tónica fundamental. La tónica fundamental, es la urgencia interior más la suma cabalística del número de letras del nombre completo. 1. Ejemplo. Víctor Manuel Chávez Caballero. 5. Urgencia interior. V-I-C-T-O-R-M-A-N-V-L-C-H-A-V-Z-C-A-V-A-L-L-R-1-2-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6-7-8. 8, 9, 6, 6, 6, 9, 6 más 6 más 6 más 9 igual 27 igual 2 más 7 igual.